Hoy voy a dar algunos comentarios al principio, voy a plantear unas preguntas a los ponentes, me gustaría que intentan responder algunos, algunos son más peleagudos que otros, y luego si hay tiempo y hay preguntas de ustedes, entonces que lo vamos a hacer. En mi comentario voy a empezar con algunos principios de, digamos, en un sebasta que puede llamarse efectivo en el sentido que está consiguiendo precios lo más competitivos posibles desde la experiencia internacional, y luego hablar un poco de la experiencia en 2016 en España y del diseño de la subasta de 2017. Cuando hablamos de la, digamos, de la competencia efectiva, o digamos que cuando estamos a intentar conseguir que hay precios competitivos que salen de las subastas, yo normalmente identifico dos factores importantes. Uno, que yo llamo la presión competitiva, que el diseño de la subasta fomenta este tipo de presión. Y la segunda es, si quieres, el entorno económico y político, que también fomenta esta presión competitiva, pero también da, digamos, un equilibrio entre lo que puede ganar uno y lo que se puede perder. Digamos, las condiciones permiten una competencia efectiva que lo que salga son proyectos viables. Entonces, estos dos elementos me parecen importantes. Cuando identificamos las condiciones que fomentan a la presión competitiva, yo diría que la experiencia internacional sugiere unos elementos importantes. Uno es que el producto sea sencillo y que sea muy fácil saber de qué estamos hablando. En particular, si es un precio, porque lo bati ahora por un volumen es muy sencillo. El sistema español es mucho más complejo por motivos que podemos hablar más adelante. Segundo, que hay exigencias razonables en cuanto a garantías, en cuanto a penalización y que sean ni demasiado laxas ni demasiado estrictas. Y la tercera, que sean cantidades que son menores, digamos, que estamos subastando cantidades que son menores de las ofertas que están disponibles en el mercado y que no hay ningún actor pivotal que puede influir en el precio que va a afectar a todos. Y cuarto, que hay libertad de precios. Y precios que sean descuentos, que sean precios, que esas condiciones, digamos, no garantizan nada, pero son un buen comienzo. Segundo elemento, como he dicho, aparte del diseño, son las condiciones económicas y políticas detrás del sistema. En particular, si hay como salida unos ingresos seguros a través de un PPA, por ejemplo, eso da lugar a que hay mayor seguridad y se puede conseguir mejores precios por el riesgo menor, el coste de capital menor. Y el segundo, que hay un compromiso político en el medio-largo plazo que da seguridad no sólo jurídica, pero también da la seguridad de que el gobierno está apoyando este tipo de, digamos, este tipo de energía y que realmente van a estar ahí ofreciendo oportunidades en el futuro y que no van a hacer nada que va a quitar la confianza en el proceso. Estas son condiciones que, aparte, por supuesto, de las condiciones climáticas que influyen mucho en los precios y, digamos, en el nivel de precios que salen y la viabilidad de los proyectos que se eligen. Pasando al contexto, digamos, a la subasta de 2016, estamos hablando de un marco regulatorio español donde no estamos hablando de la venta de energía, no estamos hablando de precio porque la vate ahora vendido, como en muchos otros, no es una subasta sencilla en este sentido. Estamos hablando de un sobrecoste, una prima encima del mercado mayorista. Y eso hace que la subasta nunca va a ser tan sencilla ni va a tener el mismo objetivo. Digamos, el objetivo va a ser para los que están vendiendo, digamos, un seguro, un seguro para la posibilidad de que, en el caso de que los precios mayoristas bajen mucho, que haya algún tipo de seguro que asegura la recuperación de los costes fijos. Porque estamos hablando de activos que tienen costes fijos muy altos y costes variables muy bajos y dependen mucho, digamos, si no tienen este tipo de seguro, de lo que pasa en el mercado mayorista. Estamos hablando de un subasta diferente. ¿Qué son las condiciones en 2016 que pueden o no haber favorecido, digamos, una presión competitiva? En primer lugar, el diseño. Yo creo que, aunque dentro del contexto de un marco regulatorio más complejo, el diseño era relativamente sencillo, era descuento sobre la inversión, digamos, reconocida. Eso más o menos era, digamos, sencillo de entender, que apoyaba la competencia. Había libertad de precio hasta un descuento de 100 por 100, también apoyando, digamos, la presión competitiva, aunque no permitiendo precios negativos, que se puede hablar más adelante, digamos, que llevaba una inversión negativa, un valor de inversión negativa. También tenía exigencias que, según lo que me han contado, son más o menos laxas, sobre todo garantías y calificaciones, falta de precalificaciones, por ejemplo. Y también las cantidades eran relativamente pequeñas y estamos hablando de subastas para dos tecnologías por separado. Entonces, esas condiciones yo diría que apoyaban a la presión competitiva a precios más bajos. Y las condiciones económicas y políticas más complejo, porque estamos hablando de un mercado mayorista y incertidumbre sobre el futuro que da lugar a que la gente normalmente estaría buscando algún tipo de seguro. Pero con precios mayoristas más altos y la expectativa quizás que eso iba a mantenerse, entonces que había interés en depender sólo del mercado mayorista, parece. En cuanto al compromiso político, no había ningún compromiso político a largo plazo y que se podría argumentar que eso da lugar a que todos los que tenían proyectos querían que salgan en el concurso en este momento. Entonces, que eso también empuja a que los precios sean menores. Bueno, el resultado ha sido que había salido ninguna prima, que todos que salían dependían ahora del mercado mayorista y que eso… la gran pregunta para la mesa es si eso podía pasar otra vez. Pero luego, sobre la nueva subasta, estamos todavía hablando del mismo producto, que es un seguro, un seguro ante la posibilidad de que en el futuro los precios mayoristas sean mucho más bajos. Porque ahora mismo, si el precio mayorista es 45 y el coste de una energía renovable es 45, podría salir una prima cero. Pero si en el futuro el precio es 25, entonces las empresas tienen preocupación. Yo digo que es muy factible que salga un precio negativo, que no hay ninguna prima en el primer periodo 2017 a 2019, pero justamente el seguro es para el futuro. En el caso de que el precio baje mucho, no ganas suficiente a través del mercado mayorista, entonces que estás más bien dependiendo de este seguro que has conseguido. Por eso la gente ya estaría dispuesta a ofertar suficiente para que, aunque no ganen nada en el primer periodo regulatorio, en el futuro podría hacer un seguro que les ayude. Este nuevo subasta, condiciones que favorecen o no la competencia. Primero, es más complicado por combinar tecnologías. Y eso creo que hay diablo siempre en los detalles y es muy difícil saber exactamente cómo eso va a afectar diferentes tecnologías, pero vamos a preguntar al panel lo que ellos piensen. Segundo, permite valores negativos en el concurso, aunque siempre la primera no puede ser menor que cero, pero la idea ahí es que eso permite que, aunque no hay ninguna prima en el primer periodo, permite que haya primas en el futuro. Eso va, digamos, fomentar la competencia. También hay exigencias más fuertes, garantías, por ejemplo, que hacen que sería también una presión a la alza en los precios, diría yo, y hay mayor cantidad a la subasta, entonces que eso también puede subir a la alza a los precios que se ofrecen. Las condiciones económicas, como antes, incertidumbre absoluta en cuanto al futuro precio mercado mayorista y falta de compromiso político, más allá de este que puede también dar lugar a que hay proyectos que salen, que si no fuera por ser falta, digamos, de como dicen, del futuro en cuanto a subasta, que podrían esperar, pero que ahora quizás no lo van a esperar. Entonces, la pregunta es para el panel. Primero, piensen que es una subasta neutro realmente o no, y si no lo es, en qué sentido no realmente lo es. Segundo, ¿creen que es una subasta eficiente en el sentido que va a dar las condiciones del diseño para fomentar esta presión competitiva y que las condiciones económicas políticas también van a estar apoyando esto? Y como he dicho, la pregunta que casi nadie va a querer responder, pero a mí me gustaría que intentan, es si creen que es factible que salgan una prima cero en el primer periodo, pero de todos modos que eso sería interesante porque le da seguro para futuros periodos cuando, digamos, el precio en el mercado mayorista puede ser mucho más bajo. Bueno, con esto voy a pasar la palabra primero a José… ¿Dónde está José? Perdón, José. José López Tafal Vascuniana de ACCIONA. Voy a pedir que cada uno hable diez minutos y que se presenten a ellos mismos, si puedo. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias al club por habernos invitado a esta jornada hoy. Como me pide David, me voy a presentar. Soy José López Tafal, soy director de regulación de ACCIONA. Llevo en el sector seis años ya. Antes trabajé en regulación, pero en telecomunicaciones. Y a través de eso soy funcionario de origen y trabajé en el Ministerio de Economía, también vinculado con proyectos y programas de reformas estructurales, privatización, etcétera. Bueno, yo creo que las preguntas de David son una especie de gran guión que nos tira encima de la mesa. Yo me voy a ceñir al guión previo de entrada, que es un poquito como vemos los diseños de subastas internacionales y qué enseñanzas hemos sacado nosotros como ACCIONA de ellas. Bueno, por poner un poco en referencia nuestra opinión, o el valor de nuestra opinión, el año pasado nosotros invertimos unos 500 millones de euros en nuevos proyectos renovables. Este año andaremos por un importe parecido. Y en 2016 nos adjudicamos unos 700 megavatios en subastas en México, en Chile y en Australia, tanto en subastas privadas como en subastas públicas. Con lo cual, bueno, pues tenemos bastante experiencia en cuanto a lo que es trabajar con diseño de subastas y en paralelo ofrecer nuestra capacidad de inversión y de nuestra experiencia técnica a esos países. Hablar de subastas, las subastas se han convertido en el nuevo paradigma del sector. A nosotros nos parece fantástico. Hay mucho debate teórico sobre si las subastas funcionan mejor, si funcionan peor. Ayer, repasando algún artículo reciente, pues recordaba, por ejemplo, que hay gente que opina que son más eficaces quizá para controlar la penetración de renovables que para generar una bajada eficaz de precios. Hay quien dice que eso te lo da la tecnología, no te lo da la subasta, pero si quieres controlar cuánta potencia entra, pues quizá puede ser mejor. Bueno, la verdad es que hay muchos tipos de subasta y hay tantas opiniones como sabores de helado en una galería italiana o más. Pero tienen una gran ventaja en nuestra opinión, que es que al menos es bastante difícil que nadie pueda acusar al que ha ganado una subasta de ir en contra del mercado o de tener una sobre retribución. Y como esto se ha demostrado que es quizá el mayor riesgo al que se enfrenta a un inversor a largo plazo cuando decide apostar por las renovables, pues si el hecho de que la subasta se generalice favorece eliminar ese tipo de opiniones que, como todos sabemos, llevan a circunstancias bastante negativas, pues albricias, bienvenidos seamos todos y caminemos todos juntos por el camino de las subastas. Por ahí todo perfecto. Ahora bien, si la subasta es el nuevo paradigma, la realidad es que hay subastas buenas y subastas malas. Y también es verdad, y tú lo has planteado al inicio, y no hay que olvidar que quien convoca a una subasta tiene unos objetivos. Y los objetivos de una subasta determinan su configuración y a la postre determinan qué tipo de inversor es el que acude a la subasta y qué tipo de inversor es el que la gana. Nuestra opinión, la acción a cuando se enfrenta a qué es una subasta que funciona bien y por qué nos hemos presentado a los países a los que nos hemos presentado y por qué no nos hemos presentado a los países en los que no nos hemos presentado, es por tanto la opinión de un inversor centrado en la inversión a largo plazo. Es decir, nosotros nos planteamos la inversión para permanecer en el activo, operar en el activo, si podemos llevar con nuestras propias turbinas. Y por tanto, somos un tipo de inversor determinado. Hay muchos otros tipos de inversores igualmente legítimos. Hay inversores de corto plazo, hay inversores estrictamente financieros, hay gente que ni siquiera pretende invertir, que lo único que quiere es tener unos papeles y darles un pase. En fin, cada tipo de inversor. Ahora bien, para un inversor como nosotros, que además no tenemos otras actividades reguladas de las que derivamos unos determinados ingresos seguros, sino que tenemos que afrontar cada proyecto en un análisis individual, pues ¿cuáles son los elementos que configuran un entorno atractivo para una subasta? Pues en primer lugar, que la subasta que se convoque esté alineada con la política energética del país. Esto es, al final, ahora aquí, pero en cualquier otro país, cuando se subastan determinados megavatios, se está subastando la posibilidad de entrar en un mercado. Muy bien, ¿cuál es la tendencia de ese mercado? ¿Cuál es la política energética de ese mercado? ¿Tiene ese gobierno un planteamiento respecto al mix deseable o no? ¿Tiene ese gobierno un planteamiento respecto al precio deseado de mercado o no? ¿Lo que tú llamas la confianza? Bueno, pues esa es la situación primera que nosotros analizamos. En concreto, tienen unos objetivos renovables coherentes y también nos gusta analizar cuál es el impacto de esa subasta en el mix del mercado. Por poner un ejemplo que todos vamos a entender, no es lo mismo que esta subasta la ganen, en el caso español, 2 gigavatios o 3 gigavatios fotovoltaicos a que sean 2, 3 gigavatios eólicos o que sea un mix. El impacto en el mercado en el que se va a invertir ahora y se va a permanecer 20 o 25 años no es el mismo. Por lo tanto, nosotros queremos, nos gusta analizar eso y eso se traduce en que nos gusta ver un calendario conocido de subastas, tener identificada la potencia que va a entrar en el tiempo, nos gusta saber qué se va a subastar hoy, el año que viene, dentro de tres años, tal y como plantea la Comisión Europea en el paquete de invierno. También pensamos que es mucho más eficaz para este tipo de inversor o más atractivo conocer que la subasta no es neutral tecnológicamente, es decir, nos gusta ver cuál es el tipo de tecnología que se está llamando y por qué, porque eso nos permite también pensar hacia qué tipo de mercado eléctrico vamos. Y también nos gustan las subastas en las que se tiene claro qué es lo que se subasta y concretamente preferimos subastas, que son por otro lado las que existen prácticamente todo el mundo, en las que se subastan megavatios hora. Nos parece que es mucho más sencillo y es mucho más fácil ver cuál puede ser el impacto de esa subasta en el mercado de futuro y, por tanto, para un inversor, pues es, insisto, de largo plazo con vocación de estabilidad, le permite hacer un análisis mucho más razonable. En segundos criterios que nos gusta ver en la subasta, pues lo podemos llamar en criterios, en principio, de seriedad. Es decir, nos gusta tener subastas donde haya un proceso fuerte de calificación previo. Esto que se llamaba antes la excelencia técnica y económica o los, pues bueno, pues de alguna manera que esto esté recogido, tanto en los criterios de calificación, en los criterios de avales y en los criterios posteriores de auditoría y cumplimiento de los proyectos. Nosotros, como inversores a largo plazo, nos gusta competir con inversores a largo plazo, que tienen el mismo formato, la misma aproximación a los proyectos de inversión. Y eso, pues nos lleva a preferir subastas en las que haya más rigor en el control de lo que se subasta antes y de lo que se ejecuta después. Porque, en caso contrario, entramos en los problemas que también se dan y se critican mucho en los análisis. Y hay países que se han puesto como ejemplo de reducciones récord de precios, que ahora ves a sus reguladores viniendo y diciendo, oiga, ¿y ustedes qué ganaron? ¿Qué opinan que deberíamos hacer para evitar que, como pensamos que nos va a suceder, esta gente no cumpla sus compromisos? Claro, se dirigen a nosotros, no a los otros. Evidentemente, bueno, pues cuantos más compromisos antes y después haya, tanto mejor. Y, por último, también nos gusta saber lo que ganamos y por lo que competimos. O sea, nosotros, la inversión en la energía renovable es una inversión por el mercado, competimos por el mercado, no en el mercado. Nos parece perfecto competir a muerte en el momento de la subasta, por eso ganamos algunas y por eso otras las perdemos. El valor de la subasta es precisamente, digamos, que anticipa en el tiempo el impacto de la competencia, si está bien diseñada. Ahora bien, a cambio, lo que pedimos es, bueno, y cuando ganamos y ofrecemos toda nuestra competencia y capacidad de competir en el momento cero, ¿qué es lo que se nos da? Y por eso nos gusta saber qué es lo que ganamos. Y esto nos lleva a la certeza o la estabilidad que tú has mencionado anteriormente. Por eso preferimos subastas en las que se nos adjudica y a continuación firmamos un contrato. Nos fiamos mucho más de un contrato que de una normativa que hoy está y mañana no está. ¿En qué nos gusta? Nos gusta en que nos da una previsión de largo plazo y una seguridad de cumplimiento dentro de unos límites, evidentemente que son los que configuran la subasta. Pero una vez que se ha ganado, uno sabe lo que tiene. Y eso es un poco lo que nosotros vemos que lleva en los países en los que hemos ganado subastas y también en los que hemos perdido, pero algunos de los que hemos ganado se nos ponen ahora como ejemplos de reducciones de récord de precios, como puede ser México, como puede ser Chile, a realización real de proyectos. Lleva también a que efectivamente se atraiga a competencia y a una competencia fuerte y lleva también a que en esos países en ese tipo de subastas nos surjan problemas de transparencia o de predecibilidad. Entonces, ese formato de subasta diseñado de esa manera, a nosotros como inversor de largo plazo nos resulta muy atractivo. Cuando esos países, como digo, ese tipo de subastas dan tan buenos resultados al bajar los precios y competimos en él jugadores globales, muchos de los cuales están sentados aquí, pues esto es como la prueba del algodón, pues será que ese tipo de subastas están bien diseñadas para lo que se pretende, que es bajar el precio y generar energía renovable. Cuando vemos que la subasta está convocada de un modo diferente, como nadie es tan absurdo o tan obtuso para actuar en contra de sus intereses, entonces lo que pensamos es que el que convoca esa subasta realmente tiene otros objetivos, porque si no, lo más fácil es acudir al benchmark internacional, copiemos subastas como las que se están haciendo en estos países. Entonces, volvemos al punto de partida. Tenemos que analizar cuáles son los objetivos que puede tener que convoca la subasta, meter en eso nuestra estrategia como inversor de largo plazo y decidir si los objetivos están casados con ese tipo de inversión. Ese es el análisis que nosotros hacemos y ya digo, es el que nos ha llevado a acudir a subasta en estos países que he mencionado y otros que también hemos perdido, pero bueno, los que tipifican un poco el tipo de subasta que a nosotros nos parece más adecuada para invertir a largo plazo. Perfecto. Muchísimas gracias. Rocío Sicre del Rosal de EDP, por favor. Gracias, David. Buenos días y gracias al club por la invitación, a todos los asistentes. Bueno, me presento brevemente. En la actualidad trabajo como country manager para EDPR en todo lo que es el desarrollo de negocio de energías renovables. La verdad es que mi pasado está muy vinculado a las energías renovables, tanto desde negocio como desde la parte financiera, porque mi background ha sido financiero. Y llevo casi desde el año 98 trabajando en empresas del sector, con lo cual siempre en la parte de energías renovables. Entrando en el tema que nos ocupa, intentando no repetirnos mucho y dar respuesta a las preguntas que nos va haciendo David, yo creo que es importante empezar pensando con qué países compite España para atraer inversión. Al final, lo que estamos buscando también es que España tiene que atraer la inversión en energías renovables y que se quede en este país. Entonces, vemos que la mayoría de los países de nuestro entorno han diseñado esquemas de remuneración sencillos. Palabra fácil de recordar, pero todos son sencillos. Y que proporcionan visibilidad a largo plazo. Yo creo que aquí estamos dando con la clave de una subasta, sencillo, visibilidad y a largo plazo, por supuesto. Entonces, ayer, intentando pensar un poco en todos los esquemas de subastas que hay en los distintos países y viendo qué diferencias había con el español, la verdad es que todos me llevaban a decir que el español es totalmente distinto al resto de los países. En todos tienen un esquema de retribución a largo plazo, porque son óptimos para atraer inversiones. Tienen una duración o visibilidad entre 15 y 25 años, con una visibilidad durante todo el periodo a la retribución y con una exposición al mercado, en la mayoría de los casos, limitadas. Cuando nos planteamos cómo es la subasta en España, vemos que no hay visibilidad, el modelo no es sencillo y la exposición al mercado es total. Con lo cual, partimos de una posición complicada para convertir con el resto de los países, sobre todo, yo creo que en las grandes empresas, que estamos todos en renovables, y tienes que elegir en qué país invertir, pues la verdad es que partes de una posición un poco más complicada. ¿Qué vemos en el entorno? Que proporcionan visibilidad a largo plazo, que atraen inversiones, que todos los sistemas están diseñados al final para reducir el coste del consumidor, porque el tener visibilidad a largo plazo permite que se disminuya el coste de capital y, por tanto, la rentabilidad que requiere el inversor. Tú cuando tienes rentabilidad, tienes una visibilidad, al final necesitas menos rentabilidad. Y, por supuesto, la simplicidad, que es la que aumenta el número de competidores y, por tanto, aumenta la competencia. Entonces, esto es lo más importante. Todas las subastas que se están produciendo en nuestro entorno, que, de hecho, si vemos los resultados que se están consiguiendo, se están consiguiendo a precios muy competitivos, pero, desde luego, la clave es que son sencillas y dan visibilidad a largo plazo. Yo creo que eso es algo que nos deberíamos plantear, intentar ir internalizando, porque, al final, esto es bueno para el sistema y es bueno para el consumidor. Yo creo que es, al final, también de lo que se trata, que el sistema sea bueno para todos. En la actual remuneración, nosotros, al final, vemos que estas subastas en España están basadas en la regulación existente, en el 4.13, que es una subasta que introduce unos riesgos que no son controlables por el inversor. Al no ser controlables por el inversor, pues, la verdad es que la remuneración no es estable y le hace que sea menos atractiva. Cuando tú no puedes controlar los riesgos o las variables que se van a producir en el futuro, pues, al final, le vas a exigir a tu rentabilidad un coste mayor, una rentabilidad mayor, y eso se traduce en peores precios. Lo cual no quiere decir que las subastas no sean buenas. O sea, sin duda, la subasta es un tema que, desde luego, introduce la competitividad que se necesita. Pero que hay que considerar, las inversiones en renovables son inversiones intensivas en capital. Entonces, el momento en el que tienes que introducir la competencia es en la subasta. Yo creo que lo decía José también, es meter la presión en el momento en el que vas a competir, porque la inversión la vas a hacer en ese momento. Y no dejar la exposición o la competencia en el mercado, sobre todo a las renovables, porque el mercado spot, sin duda, los mercados van a impulsar la eficiencia, la competitividad, pero los mercados mayoristas, como puede ser el mercado eléctrico, ejercen la presión sobre los costes variables y, sobre todo, los costes de combustibles, costes que las renovables no tienen. Con lo cual, difícilmente, esta presión se va a trasladar a las renovables al competir en el mercado. O sea, ellas no tienen unos costes variables muy bajos y no introducen combustible. Desde luego, el combustible que utilizamos, tanto el viento como el sol, no es un combustible que pueda competir en un mercado. Por lo tanto, las renovables no pueden reaccionar en el mercado a estas señales que nos puedan dar de precio. Y, adicionalmente, los mercados spot, que están vinculados también a un precio que está indexado al gas y al petróleo, pues volvemos a introducir un elemento de riesgo que las renovables se habían conseguido evitar. Se desvinculan de estar vinculados a un precio de referencia, como puede ser el gas y el petróleo. Al tener que referenciar el precio en el mercado, pues volvemos a introducir este riesgo al mercado. Con lo cual, yo creo que esto es importante. Con lo cual, ¿qué le pediríamos a la subasta o qué cambio de esquema? Nosotros pensamos que la subasta actual debería, o la subasta que tuvo lugar en el 2016, tener una visibilidad a largo plazo, un precio fijo a largo plazo, dar visibilidad al menos el volumen que se va a subastar, pues en un plazo medio, tres años, cinco años, y teniendo en cuenta la política energética hacia la que se quiere ir. Creo que aquí José lo ha dicho claramente, con lo cual tampoco vamos a entrar mucho. Y sobre todo, subastar energía, o sea, al final subastar unidades de energía. Al final, cuando la retribución está complicando, que está subastando megavatios sin tener en cuenta la energía que se va a generar, o cómo se va a retribuir la energía que se va a remunerar, es un sistema un pelín más complicado. Al menos, o sea, si no vamos a cambiar el sistema que existe, porque está claro que en España, oye, pues tenemos un sistema y es el que es. Lo que sí sería importante es poder lo menos tener, poder asegurar en largo plazo una rentabilidad. Es decir, que durante todo el periodo regulatorio en el que vas a tener, o en el que vas a tener una, al final la subasta no sé qué te da, pero que la rentabilidad sea durante toda la vida útil regulatoria en la que has hecho la inversión. Y, como mínimo, también tendríamos que tener en cuenta que este sistema debería tratar de limitar el efecto que tienen las bandas regulatorias. Aquí tenemos unas bandas que, además, impiden que se puedan recuperar completamente los desvíos que se producen respecto al precio del pool, que ha sido marcado también en una senda. La verdad es que si nos paramos a pensar un poco en el sistema que tenemos, decimos, al final, la subasta lo que nos hace es un esquema actual en el que la remuneración es una instalación tipo, instalación que no existe. Tú, con este sistema, te ofrece una retribución con una rentabilidad que puede ser revisada y que sufre unos ajustes al precio del mercado y a distintas variables que pueden hacer que nunca se cumpla o que nunca se alcance la rentabilidad objetivo que se ha marcado. Rentabilidad que se ha marcado para una instalación tipo que no existe, con lo cual vas a competir en una subasta con un proyecto que no se adapta nada a la realidad del sistema y que todo es revisable. Todo eso introduce una serie de incertidumbres que van a dificultar el hacer ofertas, como el ser más competitivo, lo cual no quiere decir que la subasta no vaya a ser competitiva. Creo que los españoles estamos bastante acostumbrados a que el sistema es complejo, lo sabemos manejar e interiorizar, pero no facilita la competencia, sin duda. Yo creo que la rentabilidad, el punto fundamental que no da nada de visibilidad es que esta subasta, los proyectos tienen un plazo para ponerse en marcha en un periodo de tres años, periodo en el cual la rentabilidad con la que vamos a ofertar va a ser revisada, con lo cual realmente no es que digas en el primer periodo o en el primer semiperiodo regulatorio, es que no sabemos lo que vamos a cobrar. A partir de ahí, pues cada inversor tendrá que hacer sus números, meterlos en el modelo y decidir por qué es lo que puede apostar. Pero esto desde luego limita la visibilidad económica en el tiempo de los proyectos para los inversores, dificulta el acceso a la financiación, no sé, Ana María no seguro que nos dará una visión mucho más clara que yo, pero es muy difícil que si no hay claridad sobre los flujos de caja que se van a recibir, no hay claridad sobre cuándo lo vas a recibir y cómo lo vas a recibir, pues no hay claridad de cómo puedes amortizar una deuda y devolverla. Con lo cual, entendemos que la posibilidad de acceder a una financiación en buenas condiciones va a ser complicada. Entonces, pensamos que la visibilidad sobre esta rentabilidad es clave para la gestión, ya no solo de lo instalado, sino de cualquier cosa que venga en el futuro. ¿Cómo se puede mejorar esta subasta? Yo creo que desde luego habría que limitar ese descuento máximo con el que se puede concurrir a la subasta. O sea, sin duda, no sé si asignar cupos por tecnologías o tener visibilidad sobre el mix que se espera. Bueno, como en la línea que decía José, yo creo que es importante que si no hay una política energética que marque qué es lo que queremos a futuro, no sabes en qué mercado vas a competir. Porque es distinto que todos los 3.000 megavatios se adjudiquen o no y a qué tecnologías se adjudiquen. O sea, vamos a tener una foto de mercado y unos precios de mercado a los que nos vamos a enfrentar totalmente distintos en función de la tecnología que gane mayoritariamente. Entonces, yo creo que sería importante tener algo de visibilidad, algo de visibilidad a largo plazo. Yo creo que en los países de nuestro entorno las subastas, sin duda, es el método que se ha elegido para poder asignar proyectos o desarrollar las renovables. Estamos todos de acuerdo en que introduce la presión competitiva necesaria y la introduce en el momento adecuado. Pero tenemos que intentar tener una visibilidad de lo que se ofrece y de lo que consigues en la subasta que fuera a largo plazo. Con lo cual, entendemos, por intentar darte respuesta a las preguntas que nos hacías, ¿subasta neutra o no? Más que sea neutra o no, es necesidad de visibilidad. O sea, es muy difícil que cuando tienes 150 variables sobre una IT o una instalación tipo que no es real, llegas a la conclusión de que es neutra. Difícil. Pero no ya por la dificultad de competir una tecnología con otra, que al final yo creo que esto pasa en todos los países y compiten y compiten en buenas condiciones, sino porque sería importante conocer cuál va a ser el mercado de mañana, qué tecnología es la que va a haber. Entonces, sería bastante interesante. ¿Que las subastas eficientes o competitivas? Sin duda las subastas son competitivas. Necesitaría más visibilidad, pero no. Y el resultado, yo no voy a predecir nada, pero entiendo que cualquiera. Muchísimas gracias. Bueno, paso la palabra a Javier Rodríguez Dominguez de Enel Green Power. Gracias. Buenos días. Primero, dar las gracias a Enel Club y al resto de ponentes asistentes por compartir la jornada. Soy el responsable de regulación de Enel Green Power. Llevo 25 años trabajando en el sector energético, los iniciales en ingeniería, muchos en consultoría y los últimos 11 en renovables. Cuatro primeros en desarrollo de negocio y los siete siguientes en regulación. Yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que se ha dicho. Me gustaría profundizar en alguna cosa y añadir alguna cosa más encima de la mesa. Todo ello en base a la experiencia internacional que tiene el grupo Enel en subastas, que es importante. El primer punto ya se ha mencionado, pero me gustaría profundizar un poco en ello. Se ha hablado que la subasta es un mecanismo que tiene tasas de fallo de los proyectos más alto que otros. Se dice, oye, llegan más proyectos a éxito con una fin tariz que con una subasta. No voy a discutir si eso es así o no, sino reflexionar sobre qué mecanismos tiene quien organiza una subasta para que eso no suceda, ver cómo se utilizan a nivel internacional, ver cómo los hemos utilizado en España en la subasta interior y ver cómo parece que los vamos a utilizar en esta. Los mecanismos se han mencionado y son esencialmente la calificación de proyectos de participantes y los avales. Los avales, que es el más rápido y más sencillo de ver, pues en la subasta que tuvimos en 2016 eran bajos. ¿Por qué digo que eran bajos? Bueno, pues si uno mira en las subastas del mundo, pues hay gran dispersión, pero el valor medio seguramente está más cerca de los 60.000 que pedimos en esta subasta que de los 20.000 que pedimos en la primera. Pero los avales por sí mismos no son garantía suficiente. Nuestra experiencia es que en aquellos países en que los proyectos de la subasta llegan a éxito es fundamentalmente por la calificación de los proyectos. Hay calificación previa a la subasta, calificación posterior, pero lo que no habíamos visto nunca es lo que pasó aquí en España en la subasta de 2016, que es que no había ningún tipo de calificación. Es decir, no tenías que presentar nada, ni siquiera tenías que calificarte técnicamente. Y además se daba mucho tiempo, se daban 48 meses, con lo cual hasta aproximadamente marzo de 2020 no vamos a tener certeza si esos proyectos se construyen o no. ¿Hemos mejorado? Sí, hemos introducido una calificación SPORTS. Es un avance y hay que celebrarlo, pero seguimos pensando que el método para asegurar una mayor tasa de éxito en la ejecución de los proyectos es una calificación exante de los proyectos. En el mundo hay calificaciones muy variadas. Hay países que califican, certifican hasta el recurso que tienen los proyectos. No pensamos que eso en España sea necesario, pero sí tiene que haber una calificación de los proyectos. Y lo que nos sorprende es que en uno de los últimos procesos de asignación de régimen retributivo que hemos tenido en España, que ha sido el de los 450 megavatios de eólicos en Canarias, que no era un proceso competitivo, pero en cambio ha habido una precalificación. Es decir, el Gobierno no dijo que cualquier proyecto eólico que se ponga en servicio en Canarias en 2018 tiene derecho al régimen retributivo. No, no dijo eso. Dijo que voy a pedir, voy a exigir que se cumplan unos hitos, que eran tener declaración de impacto ambiental, que eran tener punto de conexión y que eran no tener interferencias con las servidumbres aeronáuticas. Y quien me demuestra esto le doy la posibilidad de que… Entonces, no entendemos cómo se ha hecho en ese ámbito, que es muy reciente, y no se ha hecho en la subasta. Probablemente entendemos que ha sido una cuestión temporal. Iba a consumir tiempo y recursos a hacer esa precalificación. Lo entendemos ahora, pero pensando en subastas sucesivas, no entendemos unas subastas que no lleven una precalificación. También nos parece sorprendente, en la subasta de 2016, e incluso en esta, que alguien pueda participar en la subasta sin haber acreditado que cumple los requisitos técnicos para ser un generador. Es cierto que este negocio es casi ya una commodity, pero nuestras leyes, y en concreto el Real Decreto 1955-2000, dice que para darte las autorizaciones tienes que cumplir requisitos y uno de ellos son técnicos y especifica cómo son. Podría darse la paradoja de que alguien sea adjudicatario en la subasta y luego no. Es difícil, pero luego no cumpliese los requisitos técnicos. Luego entendemos que sigue habiendo margen de mejora en nuestras subastas en este ámbito. El segundo ámbito del que quería hablar y se ha hablado es sobre la complejidad. Y es cierto que la subasta al final es compleja. Yo creo que no es compleja la subasta en sí. La subasta es bastante sencilla y lo que le da complejidad es el régimen retributivo. Hemos tenido avances de la subasta de 2016 a esta subasta y yo creo que un avance es este tipo de sesiones. Hoy seguramente en otros paneles se va a profundizar y ha habido otras cuatro, cinco o seis sesiones donde se ha tratado y yo creo que felicitaros a las asociaciones, que estáis aquí muchos representantes y a instituciones como en el club, que estáis tratando de que aquel que vaya a participar en la subasta sea consciente de todas las variables que tiene que tener en cuenta. Eso es un avance, pero pensamos que hay margen manteniendo la esencia del régimen retributivo para simplificar algunas cosas para futuras subastas. Yo creo que Rocío ha mencionado algunas. Los famosos ajustes por variaciones en los precios del mercado pensamos que es algo que complica mucho lo que aporta al sistema con relación a la complejidad que le da hacia los promotores pues sencillamente es algo que se podría simplificar y como esas hay algunas simplificaciones, digo, respetando el espíritu del régimen retributivo. El tercer aspecto que quisiera mencionar, que lo mencionó David al principio, es el equilibrio, riesgo asumido por el promotor en la subasta frente a lo que puede ganar. Y ahí me gustaría hacer una reflexión en concreto en España. Se ha hecho, oye, en España algunos están viendo esta subasta no como ganar un régimen retributivo, sino como ganar un seguro, que tiene su valor, pero es un seguro. En cambio, tenemos una penalización que no existe en ningún otro país del mundo. Nosotros hemos estado en muchos países, hemos tenido la desgracia, pese a que somos buenos promotores y buenos gestores de proyectos, de incurrir en algún retraso, pero cuando hemos incurrido en un retraso, en poner en marcha nuestros proyectos, hemos pagado el coste que le generábamos al sistema más una penalización. Pero en España, si tú eres adjudicatario de la subasta y te retrasas un día en poner el servicio del parque, pierdes todo. Estás mucho peor que estar antes de la subasta. Pierdes todos los avales que has puesto, pierdes el régimen retributivo para los 25 años y, es más, no se te permitirá presentar ese parque que ya tienes construido nunca a ningún régimen retributivo. Entendemos de dónde viene esto. Esto viene del preregistro, que a su vez venía de la situación que tuvimos en el 2008 con la eólica, pero aquí hay que entender que no hay riesgo-volumen. Si tú le has adjudicado a alguien un proyecto, podrá hacerlo o no hacerlo. Podrá hacerlo antes o retrasarse un poco. Pero pensamos que ese castigo es desproporcionado y pensamos que la consecuencia de ese castigo es que algunos promotores harán su análisis, qué puedo ganar en la subasta y qué puedo perder y llegarán a la conclusión de que no se presentarán. Y es una lástima porque no habrá competitividad, no habrá el nivel de competencia que podría haber. El cuarto punto que quería comentar es el calendario de subastas. Se ha comentado esto. ¿Qué pensamos que representa un calendario de subastas? Pues yo creo que un calendario de subastas es una expresión, una formalización de la apuesta que hace un gobierno por las renovables. Y cuando los promotores la vemos, entendemos que se ha formalizado esa apuesta y que es más firme. No decimos que no la tengamos en España, pero no la hemos formalizado a través de un calendario. Es muy difícil para las empresas mantener los equipos de desarrollo de negocio, toda la actividad de desarrollo de negocio, si tenemos una oportunidad de desarrollar negocio cada cuatro o cinco años. Es muy complicado y lo mantenemos con mucho esfuerzo. Si vemos un calendario de subasta, pues lo mantenemos. Los proyectos nos caducan. No hemos hablado de la caducidad de los derechos de conexión, pero caducan los permisos medioambientales. Caducan. Por lo tanto, nos genera unos costes. El que no haya una visibilidad en los calendarios nos genera unos costes y no permite hacer óptima la actividad de desarrollo de negocio, lo cual al final redunda en los consumidores. Estos eran los cuatro comentarios que quería hacer. Después, tratar de contestar a las preguntas. La primera pregunta es, ¿pensamos que se va a repetir el resultado de la subasta de 2016? Pues lo que podemos opinar es si creemos que se dan las circunstancias que se dice que explicaron el resultado. Y entre esas circunstancias, que no había una explicación perfecta, pero se dice que había proyectos que tenían costes hundidos y fueron a esa subasta con costes hundidos. Pensamos que ahora o hay menos o no hay tantos. Con lo cual, esa circunstancia no se debería dar en la misma proporción. La segunda es la proporción que había entre el tamaño de la subasta y la oferta. Bueno, pensamos que ahora hay un poco menos, hay un tamaño más grande y quizá la oferta sea similar. Y creo que, sobre todo, lo que tenemos que pensar es, aunque no veamos ese compromiso a través de un calendario de subastas, creo que los promotores tenemos que ir a esta subasta pensando que no es la última oportunidad que tenemos. Igual que en 2016, cuando fuimos a la subasta de 2016, ninguno imaginábamos que hoy íbamos a estar aquí hablando de una subasta de 3.000 megavatios. Pues quiero pensar que, aunque no lo sepamos, tendremos otra subasta en breve y que, por tanto, tenemos que hacer cosas racionales y ofertar lo que tenemos que ofertar. Yo creo que se me ha olvidado otra cosa, es decir, que quería decir sobre el calendario de subastas, que es importante y me van a perdonar, pero quiero volver a ella. El que no haya un calendario de subastas tiene una ventaja o un inconveniente. Una ventaja es generar un efecto llamada brutal y eso es muy bueno, una competencia que deprime los precios de la subasta, es bueno para el consumidor, pero genera otra cuestión y es genera un comportamiento de tomar más riesgo los promotores. Y no digo en el nivel de lo que oferta, es decir, si yo tengo un calendario de subastas y no tengo un proyecto suficientemente más duro, pues en vez de ir a esta, iré a la del año que viene. Pero si creo que solo va a haber una subasta en los próximos cuatro años, va a haber muchos promotores que van a tomar un riesgo en la ejecución de los proyectos, que se materializarán, que no lleguen a tiempo. Y eso redundará en que las subastas no funcionarán como tienen que funcionar. Vuelvo a las preguntas. La segunda pregunta es si queremos que esta subasta es neutral. Y tengo que decir que depende de si me quito las gafas, pues puedo decir que es discriminatoria para la eólica, porque la instalación tipo solo tiene 3.000 horas y la mayor parte de los proyectos que se van a presentar y los que van a ganar tienen muchas más de 3.000. Y, por tanto, toda la producción que tengan por encima de las 3.000 horas es puramente merchan, está fuera de la subasta, está a riesgo. O sea, que si me quito las gafas puedo decir que perjudica a la eólica, si me las pongo puedo decir que perjudica a la fotovoltaica, porque el criterio de desempate en caso de empate es en función del factor de carga. Si opino como Javier Rodríguez en el Green Power, diré que me parece que en media es neutra. ¿Es mejorable? Sí, pero en media me parece neutra. ¿Es mejorable? Sí. De hecho, nosotros, y lo presentamos en las asociaciones en las que formamos parte y en algún evento, hicimos una propuesta similar a la que hay, que en vez de una instalación tipo por tecnología, había varias instalaciones tipo por tecnología y que cada una era representativa de un factor de carga. Si se hubiese seguido por ese camino, eso permitía que en vez de adjudicar potencia, se hubiese adjudicado energía, que es lo que hemos hablado aquí, y al adjudicar energía, el criterio de desempate no hubiese tenido que ir al factor de carga. Podría haber sido en función del tamaño del bloque energético. Yo creo que solo me falta la respuesta a la última pregunta es, oye, ¿pensamos que las subastas es un mecanismo adecuado para las renovables? Pues sí, evidentemente la respuesta sí, y en eso coincidimos con el resto de la mesa. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, y por la respuesta a mi pregunta, digamos, sobre la posibilidad de repetir lo de 2016. Luego, aunque en la lista tenemos Mariano Olmeda, digamos, yo creo que es mejor que Vais último por ser diferente de los demás, por ser financiero y los demás son todos, digamos, empresas de electricidad. Entonces, voy a pasar a Javier Latore, de Unión Fenosa. Gracias. En primer lugar, felicitar a Enerclub por la invitación. Me llamo Javier Latore, soy el actual director de regulación de una filial del Grupo Gas Natural Fenosa, que se llama Global Power Generation, con 2.500 megavatios instalados y operando en Latinoamérica, África y Australia, y una cartera ganada de proyectos de 470 megavatios el año pasado en diversas subastas. Por lo que todo el desarrollo regulatorio de las subastas es un tema de vital importancia para nosotros. Me gustaría comenzar con una foto de cómo está el mundo de las renovables, de acuerdo, en términos de potencia y en términos de inversión, para luego seguir de los instrumentos políticos regulatorios y de carácter económico, como medidas fiscales o incluso medidas ad hoc, temas de net metering, que podríamos hablar, que han condicionado el desarrollo de este mundo renovable tan potente, para luego seguir con un enfoque de lecciones aprendidas en el tema de las subastas, viendo un poco todas las experiencias internacionales que ha pasado, analizando el producto, el volumen, el tipo de contratación, el mecanismo de adjudicación. Yo recomiendo dos lecturas si quieren profundizar ustedes en este tema. Un documento que salió la semana pasada justo del Consejo Europeo de Reguladores Energéticos, donde hace un benchmarking de los 27 países de la Unión Europea con todo tipo de análisis de los diferentes mecanismos para el desarrollo renovables. Y otro documento que curiosamente coincide con el título de las jornadas, de alguna manera que es Lecciones aprendidas de las subastas de las renovables en el mundo, editado allá por junio del año 2016, donde se analizan, me parece que son como siete países europeos y cinco países internacionales, analizando todos estos aspectos relacionados con el diseño de la subasta. Y dicho esto, comienzo diciendo que el 55% de la potencia instalada en el año pasado ya es de origen renovable, de toda la capacidad instalada a nivel mundial. Se instalaron 138 gigas, estamos excluyendo la gran hidráulica, y esto supuso curiosamente una reducción del 10% frente al año récord en instalación de energías renovables no gran hidráulica del año 2015. De estos 138 gigavatios, el 93% básicamente es solar eólica. Y este es un tema muy importante porque se está, y más adelante incidiré, se está fomentando una competencia entre tecnologías, lo cual ha redundado en beneficio de los precios que están saliendo en las subastas. A efectos de número, 54 gigas el año pasado en eólica y 75 gigas en solar, básicamente por todo el desarrollo chino y todas las puestas en funcionamiento de las megafábricas en aquel país. Si hablamos a nivel de inversión, en el año 2016 se invirtieron 242 billones de dólares, que es aproximadamente un 23% inferior al año anterior, consecuencia de esa menor capacidad instalada, pero también con una consecuencia de la reducción del CAPES unitario del orden del 10%. Y hay una curva que también les animo a analizar, que dice que es la curva de aprendizaje del desarrollo tecnológico. En el caso concreto de la solar, cada vez que se duplica la producción de paneles solares, el coste está reduciéndose del orden del 16-17%. Con lo cual, las expectativas de CAPES a futuro, y por ejemplo, el señor presidente de Endesa lo ha comentado, según la Agencia de Internología están hablando de que en los próximos cinco años, la agencia dice que un 25% de reducción de CAPES en solar está por venir. Si hablamos de mercados geográficos, el 48% de esa inversión está situada en países en desarrollo, porque uno de los drivers fundamentales del desarrollo renovable, aparte de la lucha contra el cambio climático, la diversificación de la matriz energética, la reducción de costes, es el acceso a la energía. Y, por tanto, los renovables se configuran como una solución de futuro. ¿Qué ha contribuido a este gran despliegue masivo de renovables? Básicamente, el desarrollo de políticas de índole general, como pueden ser y fundamentalmente el establecimiento de objetivos de lucha contra el cambio climático y, sobre todo, a raíz del Acuerdo de París. Pongamos, por ejemplo, el 20% en 2025 de Chile o el 20% en 2030 de Brasil, que está impulsando todo el desarrollo de mecanismos para fomentar las energías renovables. Leyes específicas de energías renovables o incluso de transición energética. Ahora mismo tengo entendido que hay un grupo de trabajo ministerial, interministerial, desarrollando una ley de desarrollo renovable aquí en España. Marcos regulatorios y jurídicos con el establecimiento de tarifas reguladas, FICIN TARIF o PRIMAS, FICIN PREMIUM, sistema de cuotas o certificados que en algunos países hay. No olvidemos también medidas del índole fiscal importantes en muchos países. Entonces, acceso a créditos blandos, exenciones fiscales en la importación o uso de paneles de industria local, imposición medioambiental. También contribuye, digamos, de alguna manera al desarrollo de las energías renovables. Y, por último, medidas ADO, como lo que yo llamo medidas ADO, como pueden ser políticas específicas como el netmetering para el desarrollo de autoconsumo, la prioridad de despacho, la exención de peajes o cargos para el uso de la transmisión, todo este tipo de ayudas que, de alguna manera, fomentan el desarrollo renovable. Y si analizamos todo ese conjunto, aparte del establecimiento de objetivos generales, yo creo que el desarrollo de las subastas se ha configurado como la gran tendencia para que esto siga adelante. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un mecanismo eficiente en términos económicos. Incluso un impulso muy fuerte fue dado por la Guía de Ayudas de Estado de la Comisión Europea, donde propugna este mecanismo, el uso de un mecanismo competitivo para el desarrollo de renovables. Es un mecanismo, digamos, compatible con estructuras de mercado. Hay subastas que se orientan al objetivo, hay subastas que se orientan al suministro de demanda regulada. Caso chileno, la subasta, de alguna manera, además de cumplir con el objetivo renovable, sirve de precio que fija el coste de energía de la demanda regulada. Y luego también, por ejemplo, ayudan al desarrollo, como veremos más adelante, de condicionamientos locales, al desarrollo de industria local para favorecer, pues yo sé, la creación de fábricas de molinos o de placas solares o desarrollos sociales en la zona. Si uno analiza las subastas a efectos de precio a nivel mundial, los resultados son hipersorprendentes, por decirlo algo así. Bien es cierto que depende mucho del recurso, de la disponibilidad del recurso, del riesgo país, del acceso a la financiación y, por qué no vamos a decirlo, del marco institucional regulatorio en el que se mueve. Los récords mundiales, y esto cambia día a día actualmente, tenemos la gran suerte de que el precio es prácticamente el mismo, son 30 dólares por megavatio hora, curiosamente eólica en Marruecos y solar en Chile y en Dubái, aunque tenemos constancia, por lo menos a septiembre del año pasado, de ofertas solares a 24 dólares megavatio hora. Lástima que no podamos poner aquí una gráfica, hay una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía que hace una monitorización de las subastas y claramente la tendencia se ve a la baja, fruto de esa reducción de CAPES que he analizado. No sé, me gustaría daros algunas cifras. Por ejemplo, en México se hicieron dos subastas el año pasado, eólica 55, solar 45 y en la segunda se bajó un 30% el costo, y esto en menos del plazo de un año. En Sudáfrica la solar estaba a 345 hace cuatro años, ahora está en 64 dólares, o sea, la reducción de coste ha sido espectacular. Hay que tener en cuenta también que no siempre es extrapolable estos precios. La media, la media del sistema, vamos a decir, la media del mundo, habla de unos lecoes del orden de 64 dólares para la energía eólica y unos menos de 100 dólares para la energía solar. Y las expectativas de futuro están hablando de un nivel medio de generación entre 40 y 50 dólares. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del desarrollo de las subastas? Bueno, yo creo que recalcando un poco las ideas de mis compañeros, no solo es el precio, sino la calidad del producto que se adjudica. Lo que yo llamo que los megavatios adjudicados se conviertan en megavatios, digamos, puestos en construcción. Porque lo que sí que estamos viendo, y por ejemplo un caso paradigmático es Brasil, muchas de las adjudicaciones que se han hecho en el pasado a la hora de la verdad no están llegando en tiempo a su puesta en marcha. Y de hecho, curiosamente, están desarrollando una subasta de descontratación que consiste en recomprar lo que se había adjudicado previamente. Por tanto, como insistiré un poquito más adelante, los procesos de calificación son extremadamente importantes en el desarrollo de las subastas. Si analizamos el tema del precio, el precio es sinónimo de competitividad. Y la competitividad depende de dos factores, básicamente estructurales, número de agentes, tipo de agentes, concentración de mercado y, de alguna manera, de diseño. De qué tipo de reglas, qué producto subasto, subasto volumen, hay un tema de subasto, un presupuesto tope al gastarme, qué mecanismo de comparación tengo de las ofertas. Y estos son un poco los aspectos en los que quisiera ahora hablar de lecciones aprendidas. En cuanto a los diseños de subasta, bueno, yo diría que, y además es así, el más comúnmente extendido es el a sobre cerrado paga al ofertado, el sale bid, pay as bid, o sea, sale bid, pay as bid, que consiste, como dice su expresión, pones un sobre encima de la mesa y si tu coste es inferior al del resto, ganas. Por contra, en el otro extremo está el pay as clear, que es el modelo que tenemos en español, donde la última unidad marca el marginal de todas. Es un modelo también que está implementado, si no mal no recuerdo, en el Reino Unido y Holanda. Pero la mayor parte de los proyectos o desarrollos de subastas en el mundo van por el pay as bid. En términos de mecanismo de contratación, aspecto muy importante, la fórmula más comúnmente extendida es un PPA, un power purchase agreement, un contrato financiero, generalmente a 20 años. Hay algunos otros plazos menores, por ejemplo, en México estoy recordando 15 años para el producto energía potencia, 20 para los certificados, pero habitualmente 20 años, porque lo que busca el inversor es percibir el mínimo riesgo posible. Y esto se traduce en un documento contractual donde se fijan todo tipo de cláusulas, se especifica claramente qué precio voy a recibir por la energía que genero y con todos los indexadores, ya sean de moneda, ya sean de inflación, etcétera, etcétera. Y este tipo de contratación lo que permite es minimizar el riesgo percibido por las contrapartes y concretamente por el inversor. Y cuanto menos riesgo tiene el inversor, más acceso tiene a la financiación y, por tanto, en mejores condiciones y mejor precio puede obtenerlo. Por tipo de productos se ha comentado, energía, si bien es cierto que en la mayoría de los países es por capacidad seguido de energía y productos más sofisticados, como he comentado, como es el caso chileno, donde subastan hasta tres tipos de producto. El precio ofertado puede ser en términos de un precio fijo, una tarifa regulada, una tarifa, vamos a decirlo así, o subastar primas. Las ventajas de subastar capacidad a largo plazo a cambio de una tarifa o una prima es que revelan el verdadero coste marginal a largo plazo del producto ofertado. Y estas son efectivas en términos de consecución del objetivo, porque fijas un volumen a conseguir y son resilientes a la intervención política. Tipo de tecnologías, las tecnologías neutrales. Pues la neutralidad tecnológica es una cosa que está extendida en muchos países, pero también es cierto que hay subastas específicas para nueva potencia, para solar, por ejemplo, el caso chileno y el caso brasileño es un caso importante. Las frecuencias de la subasta, mejor una o dos rondas al año que sucesivas. Y bueno, ya un poco por terminar y por dar más importancia, es el mecanismo que es lo que más ha cambiado recientemente de calificación. El mecanismo de calificación y de las garantías. Esto tiene que ser una cosa muy exigente. Se deben exigir criterios técnicos y deben exigir criterios económicos técnicos, como experiencia en la operación de parques, puestas en marcha y económicos como calificación de riesgo. Y todo esto en las subastas está evolucionando al alza. Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso español, los avales han incrementado, en el caso chileno también ha sido así, porque la probabilidad de proyectos fallidos ha incrementado recientemente en las subastas. Penalizaciones es otro tema a tener en cuenta. Las penalizaciones deben establecer claramente quién es el responsable de si se incurren o no se incurren las penalizaciones. Y no son sinónimo de garantía, como dice Javier en su momento. Deben ser exigidas si el proyecto se incumple, pero en su justa medida. En definitiva, la experiencia internacional demuestra que lo que quiere el inversor es proyectos sencillos, mecanismos simples, procesos de calificación exigentes, reglas transparentes y sencillas de entender. Todo este contexto me lleva a contestar las tres preguntas. ¿La subasta es tecnológicamente neutra? Pues, en definición, sí, teóricamente puede competir, en este caso, la eólica, el resto de tecnologías y la solar. En la práctica, no. Desde el momento que defines una instalación de tipo con parámetros, ya no son tecnológicamente neutras. No necesariamente ser tecnológicamente neutras, como he dicho, es mejor que ser de objeto específico. La percepción que tenemos nosotros es que en la primera subasta no se entendió del todo bien el mecanismo. Vaya por delante, que es un mecanismo único en el mundo. No he encontrado ningún mecanismo parecido en este tipo de diseño de subasta. Y las expectativas de los agentes, yo creo que obedecen a la racionalidad económica y no tengo seguro que los descuentos sean máximos esta vez. Gracias. Bueno, por último, te pido que entiendo que eres financiero, mientras los demás son todos operadores. Entonces, la pregunta sería cómo lo ves desde la perspectiva financiera. Voy a tratar de contestar a la tercera pregunta, que es la que más me puedo acercar. Bueno, si me permite la temperatura hacerlo, porque a lo mejor se me luxa la mandíbula y estamos a punto de congelarnos aquí arriba. Mi nombre es Mariano Olmeda. Hasta el 31 de diciembre he sido subdirector general de Banco Santander, 28 años en el banco, fundamentalmente dedicado a analizar riesgos y, a partir del análisis de riesgos, ponerle precio y dar dinero a la sociedad, en la mayoría de los casos, con este formato que se denomina Project Finance y que, como todos sabemos, contribuye a bajar el coste capital enormemente en los proyectos. Desde el 31 de diciembre sigo vinculado al banco en muchas cosas y, por lo tanto, soy una persona que me considero del banco, pero soy senior advisor de Itaca, que es el nombre en España de Texas Pacific Group y, fundamentalmente, en los sectores de energía e infraestructuras. Como vemos en el sector financiero, en un espectro amplio, hablo del sector financiero, tanto el banco como algunos agentes que están apareciendo en el mercado, como vemos el sector de energías renovables y, fundamentalmente, como vemos en España en este momento la normativa que se está poniendo encima de la mesa sobre subastas. Pues lo vemos con un poquito, diría yo, el binomio rentabilidad-riesgo está un poquito deforme. Un poquito deforme. Creemos que, en los escenarios centrales, en el base case, de tratar de parametrizar lo que puede pasar con todas las variables, los datos que obtenemos, con toda honestidad, son bajos en términos a los riesgos asumidos. Esto yo creo que todo el mundo lo entiende. El binomio rentabilidad-riesgo es un concepto que lo que trata es de tener un comportamiento razonablemente equidistante. A un banco le da igual financiar algo con riesgo una unidad de riesgo y una unidad monetaria de rentabilidad o diez de riesgo y, teóricamente, tienen una curva, cada banco, cada player y cada accionista, cualquier actor del mercado. Y, por lo tanto, podríamos decir que puede ser absolutamente indiferente, siempre y cuando se puedan valorar. Y el problema que tenemos aquí es, desde mi punto de vista, pues sé que los poderes públicos, y no es fácil, su papel no es fácil, han intentado hacer y han hecho, yo creo, que una valla, utilizando un símil en la ganadería, una valla en una parcela muy compleja para tener ganado dentro. La valla es extraordinaria, pero tiene algunos metros sin valla. Y, por eso, si los animales detectan ese hueco, que no es fácil que lo detecten, pero puede ocurrir, se van a ir. Entonces, la valla es buena, sí, es neutral, todas tus preguntas, diría, sí. Pero hay huecos, hay huecos potentes. Como, volviendo y sin ánimo de ser redundante, los riesgos que tiene hoy un proyecto de esta naturaleza, que es una inversión, al final, son, primero, el riesgo de desarrollo y construcción, que es potente, y ha mencionado Javier Rodríguez de Enel, es un castigo excesivo en el caso de que no se pueda poner el 31 de diciembre del 2019 la instalación en funcionamiento. Y, por lo tanto, ningún banco va a dejar ese riesgo sin cubrir, va a exigir un cumplimiento absoluto. Y, por lo tanto, la garantía de construcción, o el riesgo de construcción, llamado, que es como se denomina habitualmente, pues más que nunca tendrá que tener, digamos, un comportamiento feroz. Y eso significa que alguien tendrá que estar asumiendo el riesgo. Y depende del sitio y depende de los factores que puedan ocurrir. Pues todos sabemos, yo en los últimos nueve años me he dedicado, he sido el responsable global de reestructuraciones, que es un eufemismo, el hospital del Banco Santander en todo el mundo. Tenemos, pues, multitud de enfermos de todo tipo de naturaleza, muchos de ellos en renovables, no solo en España, sino tal, y sujetos a multitud de avatares. Dice que es un riesgo importante. Después tenemos el riesgo del mercado, que, como se ha dicho también aquí, pues también es relevante. Y el riesgo del mercado no solamente es el pool en el futuro y el comportamiento que va a tener, y son muchos años y, por lo tanto, es imposible, sino es el propio bono del Tesoro Español, que es una base de referencia que puede cambiar. Y puede cambiar en ambos sentidos. Y todos sabemos la enorme volatilidad del mundo en el que estamos. Y, además, el propio spread, que sale con 300 puntos inicialmente, que es razonable, pero no se explica muy bien de dónde vienen los 300 puntos. Según los doctores del Capital Asset Priced Model, la configuración de la rentabilidad que un ser humano le exige a una inversión va acumulando la tasa libre de riesgo en un determinado país y en una determinada moneda, y le voy sumando cositas. El siguiente escalón sería comprar una cesta de valores de todos los sectores, en todos los sitios y tal, y, además, que sea líquida. Si me voy alejando riesgo, pues, en vez de una cesta, ya se lo cojo un sector, pues, en vez de comprar una cesta de valores de toda la bolsa española y tal, pues, me iría solamente a comprar acciones de española o de cogería de DP, de Enel, de Acciona, Iberdola, pues, tendría una cesta de acciones, ¿no? Y le exigiría una rentabilidad. Todos me seguís, ¿no? Si hiciera eso. No, quiero más riesgo. Bueno, pues, entonces, en vez de una cesta, voy a coger solo una de las compañías. Como tengo mucho aprecio a Rocío, pues, ¿cómo voy a coger de DP? Compro una acción de DP. Y cotiza. No, no, quiero más riesgo todavía. Pues, entonces, me voy a ir a una EDP, que sea una compañía como EDP, pero que no cotice. Ojo con la tasa bloqueo de capitales, que es como se utiliza en las ecuaciones, la exigencia de un inversor cuando va a meter su dinero en algo que no es líquido. Y que esa tasa bloqueo de capitales está generalmente aceptada, que ronda alrededor de un punto, un 1%. Es una cifra bastante relevante. Podremos decir, para mí es mucho, para mí es poco. Ahí es donde está la media. Pero quiero más riesgo todavía. Bueno, pues, en vez de cogerme, no me voy ni a un bono del Tesoro Español, ni a una cesta de valores, ni siquiera a los valores tal, ni siquiera al renovable, ni siquiera a una acción de DP, sino que me voy a coger y voy a meter mi dinero en un proyecto eólico en el cerro del Cabrito, en Tarifa. Con 3.200 horas, pues, si compilamos esa información, pues obtenemos un dígito, deberíamos obtener un dígito, según mi humilde opinión, del entorno del 8%, 7%, no menos, y quizá del 10%, pero vamos a poner, como esto es la energía y tal, tiene otros factores enormemente importantes, pero dista mucho, ese 7, 8, 9, 10, dista mucho de los niveles de rentabilidad sobre el activo que se dan en los escenarios centrales, centrales, no digo worst case, en los escenarios centrales. Pues, además de esto, tenemos después el riesgo de regulación. El riesgo de regulación es un riesgo que, con independencia de que la normativa diga que el 300 puntos básicos puede cambiar, todos sabemos que puede cambiar aunque no lo diga. Y, por lo tanto, pues eso es un poco ridículo, lo que llamo los metros de valla que no existen. Y 25 años son muchos años. Por lo tanto, pues, bueno, y además, por si eso fuera poco, que son los tal, y acabo en 30 segundos, después tenemos los riesgos derivados de los deltas tecnológicos. El presidente del club ha dicho esta mañana, pero que no se oye, ¿verdad? Perdón. El presidente del club ha dicho esta mañana que en los últimos años ha habido una reducción de costes de ambos, pues, que a lo mejor en los ingenieros que aquí hay muchos, inventáis un bujaloide helicoidal que genera una bacteria que está haciendo un tío y dentro de... Y el Estado, el Estado, capitaneado por el Gobierno, tiene que reaccionar y dentro de 11 años pues le dará una galleta a la remolación que estamos haciendo hoy. Quiero decir, con todo esto, los niveles, es imposible ponerle puertas al campo, eso es un negocio con riesgos, con riesgos muy abiertos, riesgos de mercado, y no hablo ya de los riesgos que nos superan, ¿no? Los Trump, los populismos y de todos los colores, lo que ha ocurrido en Polonia, con los renovables, la existencia del propio euro, ¿no? Que, bueno, pues el euro es una moneda relativamente joven que está siendo atacada un día por el Brexit, otro día el EPE, bueno, pues multitud de cosas, ¿no? Quiero decir, mi percepción es que el entorno hoy estricto no permitiría un nivel o un porcentaje de apalancamiento en términos de non-records, lo que se denomina project finance, como históricamente estábamos acostumbrados y, por lo tanto, los bancos estarán más en el entorno del 50%, 60% de la inversión global. Frente a esto, que es así, podemos decir negativo, frente a esto, hay mucho dinero en el mundo y muy pocas alternativas de inversión razonable, potente, muscular y segurola y, por lo tanto, pues los vectores pues se juntan, luchan y el momentum para España en este hoy en concreto es bueno. Hay mucho dinero que está mirando España con ganas de invertir aquí. La energía es un vector atractivo, tenemos un ordenamiento jurídico serio, somos uno de los países digamos más serios donde hace más calorcito que también es bueno y se come mejor, eso es muy importante, es un chiste pero si lo analizáis no es tanto y, por lo tanto, yo creo que lucharán. ¿Qué van a hacer los bancos? Financiar 50-60% Probit Finance con algunas digamos garantías adicionales y después están apareciendo algunos actores nuevos y TACA al que yo represento hoy aquí evidentemente es uno de ellos donde creemos que podemos poner un delta en determinadas circunstancias sobre ese valor para llegar a 80-85% como una especie de híbrido o como una especie de puente asumiendo un determinado tipo de híbrido que tenemos que ir ya a híbridos de semi-equity para que los números salgan. Yo si tuviera que hacer los números y presentarme en la subasta yo personalmente tendría muchas dificultades contesto la tercera pregunta David tendría muchas dificultades en poner esa prima cero o decir renunciar totalmente al soporte pero me temo que va a haber algún o algunos actores de mercado absolutamente racionales y teniendo en cuenta el espectro de riesgos que existen que van a apostar por el sector que van a apostar por las renovables por España y que van a hacer al menos en primera etapa sin prima. Eso es todo. Bueno, perfecto. Me sorprende que he conseguido respuestas a esta pregunta y me alegro mucho que algunos se han mojado. Estamos ya al final de la sesión tenemos dos minutos si hay cualquier pregunta quizás podemos digamos uno o dos ¿hay cualquier pregunta? Vamos a tomar un café. Muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos